¡Un saludo cariñoso para Laurita Casanova, alias La Chistita, la reina del cumple veracruzano! ¡Ja, ja, ja! Ni te echó la mía, ni te echó la casa de María García ¡Ja, ja, ja! ¡Báilale Laurita! ¡Que los pies te salgan chispitas! Por aquí pasó volando una galandria amarilla Una galandria amarilla por aquí pasó volando Es un piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento le desocaba como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar en medio del río, en medio del mar María Chuchena se estaba bañando y un techador por su puerta pasaba Y le decía María, María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó la casa de María García ¡Ja, ja, ja! De parte de estos garochos ¡Un saludo a todo guerrero! ¡Andalino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dime qué flor te acomoda para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda Azucena, su amapola O maravilla del mar Para cuando estés tú sola Tengas con qué platicar María Chuchena se fue a bañar en medio del río, en medio del mar María Chuchena se estaba bañando y un techador por su puerta pasaba Y le decía María, María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó tu casa, ni te echó la mía De hecho en la casa de María García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!